Los comentarios No me van a creer No me van a creer, no me van a creer Papo Man, me enamoré de que no debía enamorarme Y ya pa' que me enamoré Y le entregué mi corazón puro y sin pensarlo Me ilusione, ni ya pa' que Y le entregué mi corazón puro y sin pensarlo Me ilusione, ni ya pa' que Y saludando al policía de moda Que ándanos en el estuche, amamos Tantito, aquí está Papo Man Soy el comentario que dice la gente Que ella no me quiere Que no me conviene Pero no me importa, amor, que yo la amo Y el de oído solo Porque yo la adoro Si hay el comentario que dice la gente Que ella no me quiere Que no me conviene Si pretende que la ve Creo que se van a cansar Esa mujer es mi vida Nunca la pienso dejar Si pretende que te deje yo amo Nunca te van a cansar Porque ser mi niña yo amo Y nunca la pienso dejar Ay no, ay no Ella es mi vida Ella es mi todo Soy el comentario que dice la gente Soy el comentario que dice la gente Que no me quiere Que no me quiere compadre No importa, no importa Si yo soy el que me la gozo Y ella conmigo no está mal Que se cambien los comentarios Que no dejen la vida en paz Que yo voy a seguir con ellos Y eso nadie lo va a evitar Me dicen, me dicen Me dicen que no la quieras Y que me entregues a su manera Me dicen, me dicen que yo no amara Y que la deje que no me amas Porque yo estoy improvisando Yo estoy cantando Tremendo sonido Sonido Enrique Almariz Ay Almarito Tremendo sonido Vamos a dar una gira Por toda Colombia Ay Almarito Almarito Aquí está Vamos Este sonido Ay eso va